De acuerdo a los datos publicados el lunes, el crecimiento de la producción industrial de la República Checa se desaceleró a un ritmo más lento de lo esperado en julio. El Banco Central del país está decidido a mantener la tasa de cambio del par euro-corona checa por encima de 27, pero ¿el par será capaz de continuar escapando de la volatilidad del mercado? Nuestro invitado es Peter Gapko, directamente desde Praga. Peter, a pesar de la decepción con los datos publicados el lunes, en agosto la corona checa tuvo el mejor desempeño, aumentando 2,2% frente al dólar y 0,13% frente al euro. ¿Superávit en cuenta corriente de 0,6% del PIB en 2014 trae un poco de estabilidad para ese periodo de nerviosismo en los mercados? La cuenta corriente sin duda ayuda, pero es importante recordar que no es el único factor, porque tenemos un aumento de la demanda impulsando la estabilidad y las condiciones económicas de la República Checa. Básicamente la economía está creciendo, el desempleo está disminuyendo y los salarios están aumentando, lo que también estimula la demanda interna, ayudando a soportar las potenciales presiones financieras. Yurk, recientemente la caída del par euro-corona checa fue agravada por la mejora en la mayoría de los indicadores económicos y por el aumento de la inflación en la República Checa. ¿Cuál es su predicción para el par en tres meses? Ya que las futuras perspectivas económicas para la economía checa permanecen predominantemente positivas y probablemente con menos riesgos que las economías de Estados Unidos y de Europa, no predecimos una devaluación de la moneda checa. Y como vimos, el Banco Central se ha comprometido a mantener el tipo de cambio de la corona frente al euro en 27 o más. Por eso nuestra predicción para el par en tres meses es ligeramente por encima de 27. Analistas de Societe Generale creen en una probabilidad de 30% de que el Banco Central checo recurra a una tasa de depósito negativa. ¿Está de acuerdo con eso? Esa es una idea muy interesante y fue considerada por el Banco Central. Sin embargo, por razones prácticas, históricamente ellos ya decidieron no reducir la tasa de depósitos por debajo de cero. Creo que este es el caso en el corto plazo. Peter, gracias por la participación y los pronósticos. Eso es todo por hoy, pero sigan haciendo clic en nuestro sitio para más actualizaciones durante la semana. Hasta luego.